Ana Claudia, qué hermoso lugar al que nos has invitado esta tarde para venir a hablar de un evento que se viene y que está organizándose todo. Flamenco Compartido, contanos de qué se trata. Flamenco Compartido es un espectáculo justamente para compartir con el público. Es un espectáculo donde no solamente los artistas cobran relevancia, sino también el público también. Porque consideramos que el flamenco no es solamente cante, baile y guitarra, sino que hay una cuarta pared que tiene que ver con el aficionado y con el que está del otro lado, que forma parte de ese ritual. Siempre decimos, son los hilos invisibles que forman de ese ritual que es el flamenco. Entonces lo que vamos a estar haciendo este sábado 24 de septiembre junto a Hugo Álvarez recién llegado de España, a Karina Feal Silva que viene desde Sevilla, dos maravillosas bailaoras que hay en la ciudad de Rosario que son Corina Amate y Karina Nmitán que nos van a estar acompañando, además de tres docentes de la escuela, Mariela Zurrián, Carla Paglucci, Cecilia Garay y los músicos, la cantadora Cristina Marinsal, Axel Ábalo en guitarra, vamos a estar haciendo un espectáculo con toda la gente, no solamente nosotros arriba del escenario, sino ellos también del otro lado. Es increíble, uno a medida que va preguntando, ¿no? Se va enterando de cómo el flamenco escala fuerte aquí en la ciudad. No solamente en la ciudad, el flamenco escala en el mundo entero. Yo tuve la posibilidad de trabajar un año entero en Japón y los japoneses, vos decís, hacen flamenco, sí, les encanta el flamenco, en todo el mundo. En el 2016 el flamenco se nombró patrimonio inmaterial de la humanidad cultural, justamente por todas esas emociones que despierta, por toda esa pasión, esa visceralidad. Tenemos algo muy parecido en la Argentina que es el tango, que también despierta estas cosas. El flamenco hoy en día no es solamente de Andalucía y de España, es del mundo entero y por supuesto de los rosarinos también. Por eso nosotros somos Rosario Flamenco y nos gusta acercar este arte y este amor que tenemos por el flamenco a toda la gente. Hay algo de una expresión también medio, no diría de protesta, pero sí es una expresión fuerte, ¿no? Es algo que sale como un fuego desde adentro. Es un fuego que sale de adentro y además nace como medio de expresión y además el flamenco tiene mucho de contestatario, de denuncia, principalmente denunciar los dolores de cada uno, de quien está bailando y quien está cantando. Imaginate que nace en Andalucía de la mezcla de muchas culturas, judíos, moros, gitanos, que se les quitaban su pertenencia, su lengua, su manera de vivir, sus trabajos, no podían ejercer nada de eso. Entonces de no poder expresarse, nace el flamenco como expresión de todo un pueblo. No queríamos sin la música, no hay sin el baile. Digo esto porque teniendo en cuenta lo histórico de cada género, siempre trae una historia que es valiosísima. Absolutamente y nosotros como pueblo también dentro de nuestro folclore también venimos con esa reminiscencia. Es decir, dentro del folclore argentino está el zapateo, está la falda de las mujeres, la guitarra criolla, todo viene de allá y en realidad nos sirve también para esto justamente, para contar quiénes somos. Vamos tejiendo historias a través del baile, del cante, de la guitarra. Entonces este flamenco compartido realmente es una actividad de expresión que se va a compartir. Decime cuándo, dónde y a qué hora. El día sábado 24 de septiembre en el Club Español. Pueden entrar a la página de Rosario Flamenco, tenemos Instagram, se pueden comunicar con el 341-742-0464 para adquirir entradas o para pedir mayor información. Los estamos esperando porque en este flamenco compartido no somos los artistas, sino que somos los artistas y el público quien creamos el ritual. Lo co-construimos entre todos.